Número 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches mi gente el que se sienta orgulloso de ser de Oaxaca ¡Que se regale un aplauso! ¡Arriba Oaxaca señores! Gracias amigos nuestros es un gusto saludarnos en esta bonita noche de caripeo gracias compas Junior es un gustazo estrecharte la mano y compartir este escenario tan estupendo, tan bonito, tan hermoso como solamente es Oaxaca Amigos nuestros en esta bonita ocasión vamos a presentarles a una voz espectacular que usted ha escuchado en todas las estaciones radiofónicas usted lo ha escuchado en todos los profesionales de Rancho de la Misión la única y voz original ¡Bárbara! ¡Aquí está! ¡El señorando al micrófono! ¡Clavo Canaleón Oaxaca! ¡Recibalo con un fuerte y caluroso aplauso! ¡Venga compa Clavo! ¡Bárbaros! Gracias, gracias compas señores aquí estamos listos y preparados de compa Junior es un gustazo ¿cómo está mi siguiente compita? de verdad de todo corazón a todas las cámaras que nos acompañan a todo este público que hoy se dejó venir y eso es lo que es por ahí es el objetivo de lograr este lleno total porque hoy tenemos estrellas que hoy vienen a dar un gran espectáculo así que pasen a hacerle lo mejor desde Guerrero estamos ya prácticamente con mucho cariño aquí en el estado de Oaxaca Acompañen a los muchachos escuderos de zona de Vega y no se les ha enterrado vamos a regalarles el aplauso a la palomilla desde zona de Vega señoras y señores aquí están sobredrawal los cantajeros se la monta los cantajeros se la monta los cantajeros se la monta básale mextilete subó un tachala de Porgüera su montajal de Porgüera SantanaHej el cantajero de Porgüera Anda Diego de Talixtac de Cabrera Exponente a prenda negrapa Anda Diego de Talixtac Al llamado de su espíritu Qué valiente jinete Aquí está Gallito Impresionante esa bienvenida Para este pequeño gigante Hermandado y compañerismo en esta noche Nuevamente Porque se imaginaban Que era imposible que él estuviera aquí La Unión Americana Lo ha visto triunfar Y a su corta edad ¡Suscríbete! ¡Venga el aplauso! ¡Clarizade Cabrera! Aquí lo tenemos amigo Clavo ¡Y ajo! No hombre, el guardián de los jinetes Aquí está mi compa de esas cosas ¡Qué impresionante! Por ahí saludando a los jinetes Hugo Figueroa de Julián Tla Guerrero ¡Hancho la misión con ustedes! ¡Los bárbaros! ¡Los bárbaros! ¡Los bárbaros! Señoras y señores ¡Los bárbaros! Él es Jorge García Representando al señor Hugo Figueroa En todas sus Por ahí en todas sus tiras Este joven Allá acompañando de la mano Al señor Hugo Figueroa No escucho el aplauso Señoras y señores Toros de reparo Dedicada también A los hombres que se han quedado soñando En el cajón de las ilusiones A todas las ganaderías Que día a día luchan Por tener toros de reparo Tal vez usted Le tenga problemas en casa Tal vez haya alguien enfermo en casa Y me digas Pasa Pasa hijo mío Te estaba yo esperando Aquel que se acerque a mí Será bien recibido En mi reino Amén 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 Aquí comienza la fiesta de reparo Víjalo Diana ¡Viva pensado! ¡Viva pensado! Listo, listo, listo Ahí empieza la batalla Una guerra Un duelo ¡Viva! Señoras y señores ¡Viva pensado! Ahí están señoras y señores Que listo y preparado Impresionante revuelta ¡Viva pensado! Esto se aplaude Gente bonita Se llama la charla Un duro de espectáculo Mi compasiente copitas Impresionante Ahí está el menor ¡Se aplaude Guacanta! La primera charla de la noche Así comienza Pero ¡Viva pensado! 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 Ahí está un cajón cómodo para el jinete Listo el que suelta la frontila Es Harry García Listo los que caen a la puerta Los caporales de la misión Gallito atento Gallito de Morelia apoyando al maquero Y se juega La salida el tornadito de zona de Vega La vuelta de la derecha Si no le aplaudes se va a caer Echa un aplauso Se va, se queda Quíteselo ¿Dónde está el aplauso raza? ¡Ay, ay, ay! Aquí viene Ocaliojo La salida está a punto A punto de gritar y de la puerta Vamos a ver Señoras y señores Y no estamos listos y preparados Y esto dice ¡Fuelta! ¡Fuelta señores! Aquí están los que vos ¡Agárrenme! ¡Agárrense! ¡Mierda más! ¡Qué impresionante señoras y señores! ¡Esto se mueve! ¡El ratón! ¡El ratón! ¡Si de arriba! ¡Miradito rico! ¡Qué espectacular! ¡Qué impresionante! ¡Esto es Guacaca! ¡Esto se mueve! ¡El muchacho sigue aguardando, soportando el castigo! ¡Esta ratón de vida! ¡Reprueve el aplauso muchachos! ¡Se va a ir! ¡Cuidado Saspas! ¡Saspas! ¡Cuidado! ¡Cuidadito Saspas! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! y allí está la jugada allá señoras y señores el vaquero de la soledad se va se queda allá arriba donde el viento sopla recio y sigue la pata y el vaquero se queda arriba muchachos bárbaro señoras y señores que hay que mal tercer calor que hay que mal tercer calor revento vaquero en problemas se fue el vaquero apláudale, apláudale le va a meter la mano izquierda le va a meter la mano derecha va a apretar bien el puño y se va a venir la salida un toro que se abre por las ancas listo, listo en compa huiscas de la frontila ahí ya lo tiene, el último escalón está perfilado el botín charro el botín charro está listo vámonos mijos métale la mano apriete bien los puños y que se simpan la jugada papá y se aplaña nuevamente otra vez la siguiente oportunidad es buena el caza con caspa salida impresionante y de Guacaca no le aviente bote no le aviente bote impresionante reparo si no le aplaude se va a caer ese le un aplauso ¡Empale carajo! casa fantasma San Mariego de esta lista ahí lo tiene jugada con mucha emoción con mucha espectacularidad con la mano arriba la otra del frontal de la paz ¡Vamos a ver cómo le va mijos! ¡Efectivamente señores! ¡Compas siete copitas! ¡La gente lo está esperando! ¡Efectivamente! ¡Hay que ir ese muchacho! ¡Compas Harry García! ¡Qué hay que hacer! Y lo has concedido con el caza fantasma ¡Gracias! ¡Échale un aplauso ¡Huejeca! Quiero decirle a la afición ¡Aquí nos vamos señoras y señores! ¡Aquí viene damas y caballeros! ¡Vean! ¡Aquí nos vamos señores! ¡La salida por el lado izquierdo! ¡Listo! 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 ¡Huejeca! ¡Aquí nos vamos! ¡Y aquí viene damas y caballeros! ¡Se prepara! ¡Vaquerito! ¡Vaquero de la soledad! ¡Mis amigos! ¡Un toro peligroso llamado ¡Lluvia de Estrellas! ¡Aquí a punto de bajarle! ¡Líganos que se siente seguro! ¡Y esto dice puerta! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Y tú! ¡Agárrese mijo! ¡Este es el Lluvia! ¡Este es el Vaquerito! ¡Agárrese! ¡Y aquí sigue la gente a la pade! ¡No sabemos qué vaya a pasar! ¡Pero váyanse preparando! ¡Aquí vamos a ver mis amigos! ¡Mira lo más! ¡Luzacuda! ¡Ya le corrió la escuela! ¡Ya le corrió la segunda! ¡Árbaro! ¡Señores y señores! ¡Un ladito! ¡Ahora sí! ¡Yo creo que vienen los cabezales! ¡Vamos a ver! ¡Vicota! ¡Cora de San Catapéu! ¡Ahí está! ¡Vicota Cora! ¡Qué bárbaro! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡The Rancho, la Misión, Los Bárbaros! ¡Sumo Figueroa! ¡Unierte a Punta Oaxaca! ¡Viva! ¡Beneza! ¡Acción que agarra la rulla Rulla Bonanza! ¡Dicho Laro! ¡Apláudale! ¡Qué bárbaro! ¡Siñerina! ¡Qué bárbaro! ¡Apláudale! ¡Malcha baja! ¡Chente va la vuelta! ¡Chente Bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, señoras y señores! ¡Señor avión de guerra! ¡Dicho Laro! ¡La Sacra Guerrera! Que lleva dentro Le sigue peleando muchachos Venga, venga, compañero Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, señores Y aquí está la segunda descarga Le sigue la banda de ambos Sí, señor Venga, que vaya Apláudale, apláudale Clarizado de Cabrera Venga, señores, señores Ahí se aplaude mi gente Ahí se aplaude Al mal pasa hay que darle prisa, mi amigo Es el gallito Aquí está Luchando, batallando para encontrarlo Le vuelve a meter la mano derecha Parece que le va a caer Asegurando el brutal de lazo Parece que sí, parece que no ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Nuevamente Los nervios se ponen en punta La temperatura sube, el calor aumenta Aquí comienza la guerra Pronto, ocho, pronto Nueve dijo Ya le dejó la mano derecha Le está apretando el puño Lo está buscando, lo está buscando Lo está midiendo, lo está midiendo El toro se va a abrir La puerta del lado derecho Cierre un fuego La salida estupenda El gallito La muñeca Repara Maltea El gallito Lo empieza La padoria Y el pinzado La pierna abajo Se aplaude Raza Echale un aplauso Impresionante Espectacular Con le abierto a botes Con le abierto a botes Miren más La muñeca El gallito El gallito Es de Morelia Echale un aplauso Oaxaca Ahí está Se va Se queda Luchando Aguantando Ya lo tiene Vigario Ya lo tiene Asegúrese bien Vámonos Así se va Con el gallito ¡Aaah! ¡Cielo de México! ¡Eaah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, los párparos ¡Párparos! Aquí está el pipón Aquí está el chiquis Chiquis De un cuarto escondido Dice ¡Nada! Aquí está señores Y señores Nuevamente Fuerta sí señor Aquí está ¡Bárbaro! Agárrenle chiquis Siga el suenecito Siga el pipón Aquí está la vuelta La vuelta Sobre la derecha Miren más El espectáculo Impresionante Histogarrático ¡Bárbaro! ¡Nuncia floje Señoras y señores! La gente Trae el fin De gracia ¡Eaah! ¡Hola! Este es el pipón El chiquis Unido ¡Sí! ¡Qué bárbaro Señoras y señores! ¡Los párparos! ¡Los párparos! ¡Los párparos! ¡Los párparos! ¡Los párparos! ¡Los párparos! ¡Los párparos!